Ante las siete masacres más recientes registradas en Cali, Nariño, Cauca, Arauca y Antioquia, el gobierno nacional dio respuesta. Según el Ministerio de Defensa, todas se deben a una medida que se dejó de aplicar. Suspender la aspersión fue un gravísimo error que llevó al crecimiento inusitado de los cultivos ilícitos. Principal fuente de financiación de los grupos criminales que están ahora involucrados ellos en los homicidios colectivos recientes. 45 masacres en el 2020 ha tenido que afrontar Colombia, según Indepaz, una cifra a la que el gobierno nacional pretende hacerle frente con el nuevo equipo de investigadores. Funcionarios de inteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, contará con una gran capacidad tecnológica y científica, contará con capacidad de movilidad aérea a nivel nacional. El Ministerio de Defensa asegura que se adelantan investigaciones correspondientes a los asesinatos de los últimos días para dar respuestas más concretas al país en cuanto a responsables.